Mi reina, hablamos con nuestra reina del carnaval 2023, Natalia de Castro. Cuando asistimos al desfile del carnaval de los niños, el carnaval de Barranquilla, y vemos a estos chiquilines bailando como unos verdaderos maestros, o vemos a los bebés en sus cochecitos bailando los ojos al compás de la música mientras son llevados por sus padres o por sus abuelos, comprendemos que el carnaval nunca va a desaparecer. ¿Cuál es el primer recuerdo que usted tiene, reina, del carnaval de Barranquilla? Tal como lo mencionas, desde muy niña lo soñé, lo visualicé. Yo tengo un recuerdo muy claro y era pedirle a mi papá que siempre apartara la primera fila de las sillas en la Batalla de Flores, en la Vía 40, para poder sentarme, porque si no me podía sentar en esa silla de la primera fila, no me podía levantar a bailar con los participantes del desfile. Tengo ese recuerdo pero clarito en mi memoria. Entonces, ese es de mis primeros contactos con el carnaval hace mucho, mucho tiempo. También al primer año tengo una foto vestida de garabato, tal como tú lo mencionas, uno lo vive desde bebé, desde el cochecito, desde todas las dimensiones siempre estamos viviendo el carnaval como barranquilleros que somos. Entonces lo visioné de muy niña y bueno, ya grande, hace un tiempo dije, ya estás grande, estás preparada, eres una mujer que puede lograrlo, atrévete, suéñalo y cúmplelo y mira, Dios me lo permitió. Reina, de todas las soberanas del carnaval de Barranquilla que usted ha visto, ¿cuál es su referente? ¿Cuál es la reina que usted más ha admirado? Bueno, una de las reinas que más recuerdo, tengo en mi memoria y que causó mucha inspiración en mí por la reina Daniela Donado. Me acuerdo que participé en ese año en la coronación de los niños, de los reyes del carnaval de los niños y yo estaba esperando en la escalera para subir a bailar y venía la reina, era ya el final del show, venía la reina bajando y yo me acuerdo, tengo esa memoria también, muy clara en mi memoria, ese recuerdo, perdón, que ella venía bajando por las escaleras y yo la miraba y decía como, qué divina, qué reina, qué emoción ser ella. Y incluso ayer te cuento que se lo comentaba y ella me decía como, qué guau, qué espectacular, qué nostalgia. Yo le decía definitivamente sí porque yo era pues chiquita, me acuerdo de ella bajando y hoy en día poder hablar con ella, decirle, te admiraba, te miraba, me inspiraste, que son momentos muy especiales que quedarán por siempre marcados en mí y en lo que soy. Aquí tenemos la invitación de nuestra reina del carnaval 2023, Natalia de Castro, a Barranquilla, a Colombia y al mundo para que nos acompañen y para que disfruten, para que tengan esta experiencia inolvidable de lo que es el carnaval de Barranquilla. Bueno, la invitación es a todos, todos los que me están viendo, a que se vivan este carnaval conmigo de principio a fin. Los espero a todos aquí en esta ciudad, en la ciudad más bonita del mundo, en Barranquilla, del 18 al 21 de febrero del 2023, para que nos gocemos y nos disfrutemos esta fiesta que nos llena de tanto orgullo. No se la pueden perder, los espera su reina del carnaval con los brazos abiertos para que nos lo gocemos juntos. Gracias.